Y ahora pues la otra persona que está en la mesa, seguro que muchas de vosotras la conocéis, es una cara conocida, es una mujer que la vemos habitualmente en los informativos, ella es periodista de televisión española, además estos días de una manera especial porque ha tenido un papel muy relevante en la cobertura sobre los acontecimientos en el área mediterránea del Magreb y por lo tanto pues hemos visto y hemos escuchado, sobre todo hemos escuchado, como siempre, muy bien a Monse Bois informarnos de lo que estaba ocurriendo al otro lado del Mediterráneo. Monse Bois por lo tanto es periodista, lleva mucho tiempo ya en televisión española como profesional y además es una mujer, lo que decía al principio, es una activista, es una feminista y Monse Bois, lo decía Lourdes también, es la creadora de Mujeres en Red, que es el periódico feminista, una de las redes más importantes en español de intercambio de información en la Internet sobre derechos humanos de las mujeres y el empoderamiento. Bueno, es investigadora, consultora, informadora en comunicación, en tics y en género. ¿Saben qué Mujeres en Red? Yo creo que todas nosotras en algún momento de nuestra vida hemos echado mano de Mujeres en Red, seguro que a ustedes les ha pasado exactamente lo mismo, a vosotras nos ha pasado exactamente lo mismo. Nació en el año 97, lo decía ya antes, y aglutina más de 5.000 mujeres y grupos de mujeres de toda España, Europa y América Latina, convirtiéndose en una red y un espacio en Internet de referencia ineludible en contenidos de género y de feminismo. Pero además Monse tiene muchas publicaciones, ha escrito numerosas revistas especializadas, es autora o coautora de Cuando la violencia doméstica cruza el umbral del espacio público, también del viaje de las internautas, una perspectiva de género en las nuevas tecnologías, los géneros de la red, los ciberfeminismos, las TIC, un nuevo espacio de intervención en la defensa de los derechos sociales, las mujeres ocupan con K, eso es importante en la red, sociedad civil y redes de mujeres en las nuevas tecnologías de la comunicación, comunicación, tecnología de la información y feminismo, hacktivismo feminista, hacklabs de lo digital y lo analógico, una informática con lenguaje no sexista, y tú navegas, etc. Es decir, tiene una amplísima trayectoria no solo en el ámbito del periodismo, sino también en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la consultoría, y como vemos, pues tiene muchas publicaciones ya en nuestro país y fuera de nuestro país. Bueno, es una experta, las dos juntas son una experta, la verdad es que yo antes no lo quise decir así y tal, pero es un lujo que estén las dos juntas, pero ahora son amigas, y cuando una comparte una mesa con, como ellas son amigas mías, pero es que entre ellas son muy amigas, y vienen colaborando desde hace muchos años, por lo tanto, sí se les nota, yo las he escuchado otras veces, y sí se les nota, pues efectivamente la sororidad, las complicidades, lo tienen todo muy claro. Hoy, de verdad, que son las personas más importantes, yo creo que de las más importantes en nuestro país en materia de TIC, de nuevas tecnologías, género y, sobre todo, activismo, porque no tienen solo la visión teórica, que es importante, Lourdes y Monse tienen la visión práctica, son activistas, ¿no? Esta es la eterna discusión que tenemos a veces las feministas, ¿no? Tanto las instituciones como las asociaciones, bueno, es importante contar, Alicia me está mirando, evidentemente es fundamental, ¿no? El feminismo académico, Dios mío, absolutamente fundamental y clave, y va a ser a lo largo de la historia. Pero es verdad que necesitamos activistas, y en este caso se juntan los dos perfiles, ¿no? El perfil técnico, el perfil que sabe, que lleva muchos años, bueno, pues, es decir, la punta de lanza, pero es que además ellas son dos activistas feministas. Por lo tanto, de verdad que es estupendo que ellas podamos escuchar a las dos. A Lourdes ya la hemos escuchado, ahora vamos a escuchar a Monse. Gracias, gracias. Voy a cambiarme. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ha sido, que es un espacio efectivamente de mega privilegiado y de lujo, porque, primero porque el Instituto de la Mujer, sobre todo en los últimos años, ha sido para nosotras muy importante, y quería empezar, pues, agradeciendo, ¿no?, a todas las compañeras que estáis trabajando aquí en el Instituto de la Mujer. Quería recordar también a Rosa Peris, que empezó una línea de comunicación, precisamente, y que gracias a los cursos que se montó en comunicación pudimos empezar a trabajar en América Latina y empezar, además, a hacer redes presenciales, porque nos encontrábamos con mujeres que conocíamos a nivel virtual, pero que no conocíamos personalmente, ¿no?, a Kitty, a todas las compañeras. La verdad es que es un lujo estar aquí en el Instituto. Y la verdad es que está muy bien también que estés en esta mesa, porque eres uno de los ejemplos más claros del activismo en la red, ¿no?, y de cómo se puede estar en diferentes espacios, y me gustará que al final nos cuentes también tu experiencia, ¿no?, cómo logra sobrevivir estando en la política, siendo la directora del Instituto, y además, permanentemente en Facebook, informando. Creo que forma parte de la transparencia informativa clave de los cargos públicos, de la gente que está en la política, y también debería formar parte de la transparencia de las asociaciones, ¿no? O sea, que aunque no nos planteáramos otra cosa que ser una organización transparente, ya tendríamos que plantearnos que necesitábamos hacer una página web, un blog, estar en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo he colgado en mi blog algunas notas para que podáis seguirlo, y sobre todo porque como hay muchas cosas que quería apuntar, pues así de esta manera me va a resultar como más fácil, ¿no? Yo suelo hacer esto, yo creo que las redes nos sirven para compartir, y en este compartir, pues resulta fundamental que el trabajo que estemos haciendo nosotras, pues si además sirve para las demás, pues porque no, vamos a... Tenemos la obligación, ¿no? ¿Por qué no? Tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Lourdes ya ha planteado, ella siempre resume muy bien, muy estructurada, usted es ingeniera informática, tiene su peso, yo soy mucho más dispersa, y de ahí el guión que me había preparado. Entonces, como ella ha colocado muy bien las cosas, yo voy a poner algunos ejemplos de cómo lo hemos estado usando, y voy a decidir en algunas cosas que me interesan especialmente, ¿no? Mujeres en Red empezó en el 97, y era una página web, pues estática, y la verdad es que me interesó mucho porque de esa manera aprendí feminismo, porque en aquellos momentos yo ni era feminista, ni sabía nada de feminismo, y entonces yo aprendí localizando a las compis, ¿no? Me acuerdo que localizó una página web de Alicia Millares, que fue la que empezó con las filósofas, las mujeres filósofas, dije, uy, esta chica es muy avanzada, pero ella estaba empeñada en hacer una página web programando código, o sea, ella no quería que hubiera programas que le facilitaran las cosas, no, no, ella quería saber el código, y así se tiró meses y meses, por no decir años, estudiando código, y no conseguimos que avanzar en la página web, y yo le decía, déjate, tontería, está muy bien conocer la parte técnica, pero vamos a conocer la parte práctica, porque una de las ventajas que tiene Internet, y que tiene la red, y que tiene la evolución, es que cada vez las cosas son más fáciles, y entonces tenemos, y eso rompe un poco con los esquemas, ¿no? Porque dices, ¿cómo empiezo? Pues por lo último, porque lo último que se está haciendo es lo más fácil, lo más nuevo, y lo más estupendo, o sea, que para qué voy a andar, aunque eso sí hay que guardar la genealogía, por eso, primero, entonces, bueno, llegaron los blogs, ¿cuál es la diferencia entre una página web y un blog? Bueno, hay muchas diferencias, pero quizás, entre ellas está el cómo organizarnos, porque seguramente vuestras asociaciones estarán pensando, aquello, bueno, yo me acuerdo que, yo me tiré años diciendo, por favor, las asociaciones, que tengan su página web, qué tal, que es muy importante visibilizarse, he aprendido de Lourdes el concepto, bueno, ya lo había escuchado, pero me parece clave, el tema de preservar y trabajar por la identidad digital, ¿no? Me parece que puede ser el comienzo, efectivamente, de una estrategia de comunicación, y por cierto, hablando de comunicación, Lourdes lo ha planteado, pero ya me gusta mucho recordarlo, fue la última cumbre de la sociedad, la cumbre de la mujer en Beijing, cuando por primera vez, se empezó a hablar de la comunicación, como elemento clave, en el empoderamiento de las mujeres, hasta ese momento, nadie hablaba de ello, y había un grupo de latinoamericanas muy avanzadas, que consiguieron colar la parte de las nuevas tecnologías, con lo cual, os recomiendo, ahora no tenemos tiempo, pero que os reviséis, el punto J de las conclusiones de Beijing, que todavía son el ABC de cosas que tenemos que hacer, en relación a la comunicación, y también en relación a las tecnologías, sobre el tema del sexismo, tal, tal, pero también sobre el uso de las tecnologías, bueno, estaba en la página web, la página web tradicional, era una página web estática, y yo estaba desesperada, hubo un momento en que ya, no sé cómo, porque todos los días, claro, había que subir página a página, hasta, y era mucho curre, y yo decía, bueno, está bien, y yo decía, la red somos todas, pero jo, es que, quien tiene que subir las cosas, soy yo, y tal, ¿no? Y de pronto llegaron los blogs, ostras, esto de los blogs está chulo, bueno, conste que yo llegué a los blogs por Lourdes, y ahora os enseñaré algunos momentos clave, ¿no? Lourdes, que no sé si recordáis, que se quedó, que se quedó colgada en el Nueva Orleans, con el tema, con el tema de las inundaciones y tal, y que como le estaba, cuando llegó, le llamaban muchos periodistas, y me dice, Monse, voy a hacer un blog, y tal, y yo dije, bueno, bueno, vale, y entonces dije, yo era muy reacia a los blogs, porque pensaba, yo tengo mujeres en red, entonces, ¿para qué me voy a hacer un blog? Y entonces, ahora os diré, ¿para qué? ¿no? Y creo que es absolutamente interesante, tener mujeres en red, y tener un blog. La organización de la información es diferente, en una página web, tienes organizado permanentemente, quiénes somos, cuáles son los estudios que estamos haciendo, cuáles son los servicios, cuáles tal, en cambio, los blogs, son como más interactivos, y más inmediatos, es decir, son interesantes, pues, para noticias, para actividades, para generar debates, para visibilizar nuestra agenda, y luego hay algo que no debemos olvidar, y es que, como hacemos blogs y webs y todo, para estar en el espacio público, en la red, los blogs siguen siendo mejor valorados, desgraciadamente, que las webs, para Google, es más rentable, en un momento determinado, hacer un blog, y etiquetarlo bien, que no sé si vamos a poder entrar, en el tema de las etiquetas, pero que, que, conceptualizarlo bien, y tal, y que se encuentre bien, lo que hacemos, que no de pronto, gastar muchas energías, para hacer una web, o sea, que, primera estrategia, si no tenéis nada, un blog, ya, después, como dice Lourdes, tal, otra ventaja del blog, yo me acuerdo que hace unos años estábamos peleando, necesitamos subvenciones para tener páginas web, para tal, ahora ya no tenemos que pedirle al instituto subvenciones, tenemos que pedirles formación, porque, en realidad, los blogs se hacen en espacios gratuitos, y ya veréis en los talleres que os van a dar, pues que un blog se hace en tres minutos, ¿no? Podemos hacer uno al final, si hay tiempo, para que, así como introducción, es decir, que el problema no está en hacer un blog, el problema no es un problema técnico, tampoco es un problema de presupuesto, es un problema de estrategia, tampoco es un problema de dedicación, y ahí reivindico la perspectiva de género, del uso de los tiempos, y durante mucho tiempo hay gente que dice, yo no quiero un blog, porque es que no puedo estar pendiente todo el día de él, error, es decir, el blog de los chicos, los blogs de los chicos, suelen ser así, como en general, como muy activos, y con mucha tal, pero nosotras, tenemos que apropiarnos de nuestros tiempos, y entonces es más interesante, tener un blog, por ejemplo, Alicia Puleo, tiene un blog, en el que publica, pues una vez cada 15 días, o cada mes, pero sin embargo, es decir, lo que publica, está súper bien, y está en la red, y luego permanece, con lo cual, tenemos que pensar, en esa clave que ha contado Lourdes, de la permanencia, ya no voy a volver a entrar al tema, quizás sí un poco al final, el tema de la página web, o un blog, pero sí, la importancia de que nuestras ideas permanezcan, de que nuestros textos permanezcan, de que nuestros servicios permanezcan, y entonces, para eso tenemos que hacer una estrategia, como ya sumo mayor, vale, decía, mujeres en red, vamos a, mujeres en red, tiene una parte, en la que todavía subo, estoy subiendo yo contenidos, pero sobre todo, ya tiene una parte, en la que las chicas ya trabajan, y entonces, lo que hago es, enlazar, a blogs claves, en los que directamente, el contenido de sus blogs, se carga en la web, esa es otra estrategia, imaginaros, por ejemplo, una asociación, con una web, y que varias personas, de la asociación, tienen blogs, pues, podría diseñarse, una web parecida a esta, es decir que, por un lado, tienes lo que es estructural, de una asociación, pero por otro lado, tienes, de manera individual, los blogs, de las miembras, de la asociación, cada una, en sus cosas, y en sus historias, es una manera interesante, entonces, digamos que, permite la construcción, diferente, del concepto de red, quería, pasarme por el blog, de Victoria Sendón, Victoria Sendón, que para mí, es de las pioneras, porque yo me acuerdo, que hace unos años, cuando les explicaba, las teóricas feministas, esto de los blogs, las conexiones y tal, me miraban muy raro, y entonces, de las primeras, que me dijo Victoria, uy, esto que cuentas, súper interesante, bueno, ¿por qué no vienes y me lo explicas? Entonces, me acuerdo, me dice, sí, pero yo no sé, entonces, un día estuve en su casa, le programé el modem, leé tal, y, y de pronto le dije, oye, ¿no tendrás algún texto, para publicar, mujeres en red? Y me dice, uy, sí, mira, tengo aquí un disquet, era en aquellos tiempos, recordáis el disquet, tengo aquí un disquet, que era para un libro, que quiero publicar, pero ya haré otro, toma. Y entonces, me lo dio con toda su generosidad, y fue uno de los primeros textos base, que tuvimos en Mujeres en Red, ¿no? Hasta el punto, y ahí se vio la diferencia, entre la gente conectada, y no conectada, que estábamos en un momento, en, en, en un encuentro en Córdoba, creo que fue, un encuentro feminista, y la gente me decía, uy, esta debe ser de la diferencia, porque en la portada, tiene a Victoria Sendón, y entonces, había mucha gente, y entonces, fue uno de los debates, ¿no? Joder, y esta, porque tiene a Victoria Sendón, y no tiene a las demás, y entonces, empezamos a decir, yo empecé a decir, a lo mejor, es que vosotras no estáis, a lo mejor, vosotras, no os habéis planteado, qué tal, ¿no? En aquellos tiempos, la única, de las únicas que estaban, eran las filósofas, con el, quienes quieren, y tal, pero, no había la tradición, muchas horas, igual, pensando en una conferencia, aquello, que va a escuchar, 20 personas, o 25 personas, y no somos capaces, de invertir ese tiempo, en decir, bueno, pues, pues, además, lo cuelgo en la red, y queda ahí, y sé que lo puede aprovechar, un montón de gente, ¿no? Es, otra de las historias, entonces, bueno, y a Victoria, fue la primera, de las primeras, que enrollé también, para hacer blog, le dije, ven Victoria, tú necesitas un blog, para vivir, y entonces, y me dice, ¿y eso cómo se hace? Entonces, estuvimos un día, también, haciendo blog, y tal, y a mí me gusta mucho, el blog de Victoria, porque, ella comenta mucho, la actualidad, cosa que, ahora con las redes sociales, empezamos a tener, ese punto de vista, pero hasta ahora, es decir, había pocas feministas, que tenían, un buen bagaje teórico, pero al mismo tiempo, estaban en el día a día, comentando las cosas, lo que les gusta, lo que no, bueno, la última, son las chicas, son guerreras, pero, Odisea al amanecer, ya se ha posicionado, en relación al tema, bueno, pues, y eso, quiero hacerle, un homenaje a Victoria, porque me parece, que, que es clave, por supuesto, también, la web de la red feminista, era, como en los años 2000, en el 2000, joder, estamos ya, parece la prehistoria, es decir, en los años 2000, que estábamos en el tema, de la ley, luchando por la ley integral, contra la violencia, de género, y, yo creo, que es el primer ejemplo, que tenemos, de organizaciones, de mujeres, presenciales, aquello, como las conocemos, de manera tradicional, que decide, tener una, o que decidimos, tener una página web, para no depender, íntegramente, de lo que dicen, los medios de comunicación, tradicionales, los convocábamos, ruedas de prensa, pero además, colgábamos, nuestros comunicados, en la web, de esta manera, o sea, los medios podían sacar, lo que ellos quisieran, pero nuestro comunicado, íntegro, siempre estaba, localizable, para todo el mundo, que quisiera, y además, jugábamos con los diferentes medios, es decir, bueno, están los medios tradicionales, pero la red, en sí, es también un medio, ¿no? Estamos hablando, ya, de hace diez años, casi, o sea, que, imaginaros, cómo andamos, de historia. Quería hacer otra parada, por supuesto, a mi colega, y amiga, y otra cómplice, Ángeles Álvarez, es decir, que Ángeles Álvarez, que era quien gestionaba, en aquellos tiempos, pues, bueno, casi ahora también, la red, la web de la red feminista, porque curra mucho, y porque está también, en la vanguardia, aquí con las chicas, del uso del blog, con ellas, hemos experimentado, hemos visto, qué es lo que funcionaba, y qué es lo que no, y lo genial de todo esto, es que, somos feministas, y por tanto, además de, meternos, y aprender técnicas, sobre todo, nos planteamos, ¿para qué lo queremos? Lo queremos, para cambiar el mundo, para meter más feminismo, en la red, no podemos, no podemos permitir, que la red, pues, se invada también, de historias, en las que se olvide, la situación, de los derechos, de las mujeres, ¿no? Por eso, mi homenaje, particular, aquí, esta mañana, es solamente, una pasada, ¿no? Pero, es un momento histórico, es el momento histórico, en el que Lourdes, un día, cogió unas cuantas amigas, y dijo, chicas, vale, tenéis que hacer blogs, esto que estábamos haciendo hoy, aquí, pues, Lourdes, ya, a nosotras, nos lo estaba comentando, pues, mirad, el 30 del 6, del 2006, pues, debía ser el día 29, porque yo, en cuanto salí de la charla de Lourdes, dije, ya me voy a hacer un blog, ¿cuál es la diferencia? Bueno, yo en Mujeres en Red, puedo colgar artículos más, más largos, puedo cosas más reposadas, pero con un blog, yo además puedo promocionar, aquello que me gusta, aquello que hacen las demás, aquello que quiero retomar, digamos, estoy más en el día a día de la información, y en cambio, la web, digamos, pongo aquellas cosas asentadas, aquellas cosas, que se tienen que leer con tranquilidad, que necesitan otro tratamiento, ¿no? Y entonces, aquí, bueno, pues aquí tenéis a la Alicia Puleo, que después de eso también consiguió, se hizo el blog, por ahí, no sé por dónde anda, no sé si está Bana de Miguel, y bueno, Malika, Malika de la SIS, Lola, y aquí, bueno, fue un momento clave, ¿no? histórico. Y Lourdes nos explicaba una cosa que me parece fundamental, y que hoy no hemos comentado. Las etiquetas. Las etiquetas. Es decir, ya técnicamente aprenderéis lo que son las etiquetas, ¿no? Pero bueno, un blog, en un blog haces un post, una nota, y luego tienes que poner unas etiquetas. Es decir, ¿esto de qué va? De feminismo, de economía, de tal, ¿cuál era nuestra tendencia? Pues yo qué sé, por ejemplo, hablo sobre la crisis y las mujeres. ¿Cuál es la primera etiqueta que pongo? Feminismo, porque es mi mirada feminista. La segunda etiqueta, mujeres. Bueno, pues esto está muy bien, pero sirve de poco, para entrar, luego ya Lourdes lo pueda contar mejor, porque en realidad queremos que nos lean cuando alguien habla de crisis, o cuando quiere leer crisis, con lo cual tendremos que etiquetar crisis, o cuando alguien habla y quiere saber de economía, entonces, en el etiquetaje tenemos que pensar, y cuando hacemos blogs, tenemos que pensar cómo queremos que nos localicen, cómo queremos que la gente, por ejemplo, yo tengo una amiga que acaba de escribir un libro sobre el Sahara, nuestra amiga Yolanda Sobero, entonces, yo escribí, como está Sara aquí, de la Asociación de Mujeres Saharauis, entonces, con Yolanda, que cuando lo presentó, dije, voy a hacerle una entrada en un blog, pero siendo muy consciente, de que yo la quería promocionar, y entonces puse, el título del blog, sencillísimo, titulares, hay que aprender a hacer titulares, Yolanda Sobero, dos puntos, Sahara, tal, 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 y entonces, en estos momentos, lo podíamos mirar, yo busco en internet, se lo demostré el otro día, para convencerla de que necesita un blog para vivir, le dije, mira, en estos momentos, si yo pongo Yolanda Sobero, Sahara, no sale la editorial, no sale tal, sale la entrada de mi blog, con lo cual, en la entrada de mi blog, puedo yo decidir lo que cuento sobre ti, tú misma, lo, dejas que lo decida yo, o lo decides tú, y cuentas tú, lo que tú quieras que sepa, la gente sobre ti, ¿no? Bueno, pues todo esto, yo lo aprendí de la Lourdes, en junio del 2006, y ahí andamos practicando todavía, veamos, que se me ha ido la página, sigamos en la ruta, momento histórico, las linces, las linces, somos todas, yo con las linces descubrí Facebook, menuda comida de cocotis ese día, yo era anti Facebook total, yo decía, a mí que no me hablen de Facebook, pero ¿qué me estás diciendo? no entiendo nada, tal, y entonces empezamos con, con, con Ángeles Álvarez, con tal, aquí con las chicas dándole vueltas, y yo dije, bueno, yo hago un blog, y entonces, como ya tenía mucha práctica, empezamos a hacer el blog, y al menos, y en el blog vamos ahí, concentrando las cosas y tal, y Lourdes dice, pues yo lo lanzo en Facebook, y entonces, a las pocas horas, teníamos un montón de gente apoyando, corrió como las, dije yo, esta fue la, mi lección de decir, jo, esto del Facebook, tiene que ser la hostia, yo me apunto, entonces, de pronto, mirad, en este caso, es decir, utilizábamos el blog, como os comentábamos, para ir asentando las cosas, ¿no? es decir, en esta zona, la información base, y luego, en el lateral, pues esto, el sumate a la campaña, esta fue la que montamos, luego podemos acceder a ella, los artículos, y también hicimos una especie de las linces en los media, ¿veis? y entonces, cada vez que alguien publicaba una nota, la publicábamos en nuestro blog, y le dábamos más valor a nuestro blog, de tal manera, que si alguien quería saber sobre la campaña de las linces, y sobre el tema de la campaña del aborto, pues iba, venía a este blog, y tenía todo el material, entonces, una historia interesante que considerar, tenemos que valorar, en qué momento, tenemos campañas que merecen echar el resto, que se dice, y entonces, ahí sí, durante una semana, durante tal, todas y a todas horas, estábamos en ello, y entonces, pero mereció la pena, porque sabíamos que estábamos en un momento muy delicado, y que cada cual hacía lo suyo, es decir, luego además, en nuestros blogs, enlazábamos a este blog, con lo cual, fue muy útil, que cada una de nosotras, tuviera un blog, porque de esta manera, conseguíamos dar más rango, al enlazarlo, al blog, de la campaña que queríamos lanzar, o sea, que ya estamos viendo, varias maneras de usar un blog, o sea, tenemos un blog personal, en el que yo puedo, publicar, aquello que me interesa, pero además, puedo hacer blogs, de campañas, y entonces, si los cuidos, son muy efectivos, y muy interesantes, o blogs temáticos, es decir, hay muchas posibilidades, también comentar, tener en cuenta, que un blog, puede ser personal, o colectivo, es decir, que puedo, solamente puedo escribir yo, o puedo autorizar, por ejemplo, a todas las de la asociación, a publicar, entonces, eso también, descarga mucho trabajo, ¿no? Bueno, pues, como veis, os he hecho una ruta, aquello, jugosa, y, el siguiente enlace, es una campaña, que está relacionada, también con las linces, y que es algo, que creo que no podemos olvidar, que es el, piénsalo bien, es decir, es un vídeo, vamos a poner, que es cortito, ¿lo recordáis? ¿En contra? ¿En contra? ¿En contra? En contra. En contra. ¿En contra? En contra. ¿En contra? En contra. ¿En contra? ¿Podemos hablar de en contra? ¿Usted conoce a alguna mujer, que haya abortado? Sí. ¿Varias? Sí. ¿Varias? Varias. Sí. Varias. Varias. Sí. Varias personas. Eso son yo. ¿Cree usted, que es algo, de decir, que es algo, ¿Sinficaz? ¿Y qué es? Pues la pandi, ¿de quién íbamos a tirar? Piénsalo bien. Es decir, la idea era, además, fue una idea que ya utilizaron las mexicanas y que hicimos la traducción aquí. Y en realidad, con una camarita como esta que estamos grabando esto ahora para después poderlo compartir con las compis que no han podido venir y que para la gente que le interese, aunque no sé yo, porque estamos contando demasiados trucos. Y claro, el problema está en que la red... Ah, bueno, lo corto, luego lo quito, vale. Entonces, la historia está en que la red efectivamente es abierta. Entonces, quien más trabaja, quien más habilidad tiene, quien más actividad tiene, pues es quien se lleva el gato al agua, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué os enseñaba este vídeo? Porque creo que tenemos que empezar a pensar también en multimedia. De nuevo, Lourdes, un día me dice, he decidido que voy a usar el vídeo y que voy a colgar en mi blog charlas y temas de vídeo. Y yo dije, ya está, ya está la Lourdes con sus inventos. Y yo dije, Lourdes, ¿estás segura? Ah, sí, 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 porque a mí esto de hablar a veces me va más ágil que esto de escribir y tal, prefiero hablar. Y entonces, yo empecé a investigar. Dice, tenemos que investigar. Y realmente, en estos momentos, está claro que pensar cualquier cosa, cualquier material en una campaña, en nuestras asociaciones, sin apoyos multimedia, es erróneo. Es decir, tenemos que tal. Lo que pasa es que no necesitamos hacer grandes virguerías, con pequeños vídeos, con una camarita, con nuestros teléfonos. Es decir, podemos hacer cortes y tal. Y de esta manera, podemos aprovechar para hacernos nosotras las entrevistas. Es decir, y poner allí, decir, ¿qué es lo que... Imaginaros, entonces ya no necesitamos que venga una tele súper estupenda y nos pregunte lo que estamos deseando que nos pregunten ella. Y que nunca preguntan, ¿no? Además. Y que luego, cuando nos preguntan, nunca ponen el corte. Que dicen, jo, pero si yo lo que quería era transmitir esto. Y mira, hacen una noticia de minuto y medio y no cuenta nada de lo que yo quería. Bueno, pues la manera es, es decir, yo me pillo mi camarita, me grabo lo que tal, lo cuelgo en mi blog. O sea, tengo un canal en YouTube, lo cuelgo en mi blog y a partir de ahí y tal. Entonces, ¿cuál es la estrategia también de trabajar en red? Si todas nosotras tenemos nuestro blog, podemos recoger este vídeo y colgarlo en nuestro blog. Y por tanto, damos mucha más importancia a ese material para que Google lo liste adecuadamente. Bueno, sigo, porque quería llegar al Twitter para detenerme un poco más. Pero, entre medias voy al Facebook. Porque el siguiente, con tu permiso, Lourdes... Estaba probando si iba, que me has encargado que lo hiciera. Es verdad. Quédate, quédate. ¿Desea continuar? Sí. Es lo que nunca hay que hacer, dejar una cuenta abierta. Efectivamente. Porque siempre es el bolso. Lourdes es el ejemplo. En este caso, vale. Bueno, ¿cómo accedo? Claro, una de las elementos diferenciales de Facebook. Para que alguien pueda leer en Facebook, cuando buscas en Google solamente te dice que alguien está en Facebook. Pero no puedes saber lo que escribe si no te acepta como amiga. Y si tú no tienes cuenta. Entonces, digamos que la primera, entre comillas, dificultad, es que yo necesito una cuenta. Pero también es verdad que hay un montón de gente que tiene cuenta y que la utiliza para... ¿Recuerda esta contraseña? No. Que la utiliza para diez mil cosas... Iba a decir chorradas, pero no. Pero tal, que conste que permanentemente yo reivindico el uso de todo esto no para contar nuestra vida, sino para hacer activismo. Es decir, que yo no os estoy convenciendo de que uséis Facebook para contar vuestra vida y tal. Se supone que todas somos aquí feministas, activistas en los derechos de las mujeres y todas sí tenemos que usarlo para hacer estrategia. Entonces, lo que no queréis que se sepa, no lo contéis ni a la vecina. Desde luego, mucho menos escribirlo en un blog, ni en una red social, ni nada. Entonces, eso significa que tenemos que ponernos las pilas en otro concepto. ¿Cómo gestionamos nuestra información? ¿Eh? Esto... Bueno, entonces... Eh... Si quería... Os quería pasar por el Facebook, porque ahí tenía comentado yo, por ejemplo... Nos vamos al blog, al Facebook de Laura. Ya está, ahora tienes la primera. Una situación de lujo que tenemos en estos momentos es que tenemos al menos a tres directoras del Instituto de la Mujer. Yo con tú, María Campomanes, Soledad Pérez de Andalucía, Marías de Asturias, que están en Facebook. Es decir, que cuando necesitamos saber algo, cuando queremos decir algo, decirles algo, les podemos comentar en Facebook. Oye, Laura, ¿este tema cómo va? ¿O podemos hacer el seguimiento? Es lo que os comentaba de... Pues sí que no tenemos poco trabajo más. Es decir, es lo que os comentaba de la transparencia en la política. Es decir, yo sé en estos momentos muchas de las actividades de la directora del Instituto de la Mujer y veo cuánto ocurra, que antes ni siquiera tal, porque parece que aquello que solamente trabajáis cuando se os ve en el espacio público. Sin embargo, de pronto vamos viendo y Laura tiene la buena costumbre de ir explicando los sitios por donde va y además enlajar contenidos. Es decir, que es que merecen especialmente la pena. Está lo de hoy, ¿eh? Está lo de hoy ahí. Esta tarde, lo he colgado esta mañana. Lo has colgado esta mañana. Sí, ahí. Esta tarde en el Instituto. Y aquí tenemos ya comentarios. ¿Veis? Bueno, ¿veis aquí estos numeritos? ¿Cuántos tenéis Facebook? Que os voy a contar entonces del Facebook. Vale. Entonces, sí comentaros esto. Que tenemos, por ejemplo, el privilegio de leer a Amelia Balcarcel. Está además súper activa. Súper. Súper. Es genial el Facebook. Y nada más comenta de todo, ¿eh? Aquí está. Es como una lección permanente. Permanente, sí. Entonces, imaginaros, además de poder explicar nuestros temas, tal... Se ha cambiado la forma. Se ha cambiado la forma. Sí, este fin de semana. Es que es muy coqueta. Como bien, ¿sabes? Está ahí a más primavera. ¿Veis? En el muro... Se ha cortado sin la foto de primavera. La he puesto de primavera. No sé por qué no se está cargando. Esa es la figura, no es el Facebook, no es su web de ella. Es que es verdad que acaban de hacer... Es verdad, ahora que lo dices. A ver, no es su perfil. No. Es un... Ha creado una página, ¿no? Un fanpage. Es el... Mírala, aquí. No, 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 no. Ahí es. Es verdad. Ha creado una página. Una página de hand. Es verdad. Bueno. Pues aquí tenemos... Que... Amelia que comparte... Bueno, que nos comparte esta otra página que acabamos de encontrar. Comparte poemas, comparte artículos. Uno de los artículos más polémicos de la red de esta semana, pero que mola mucho, con el titular El feminismo islámico no existe. Que yo suscribo. Yo también. Bueno. Pues ahí tenemos. Y además es muy interesante los debates que se están generando. Porque cada alguien sube la noticia. Pero bueno. No hace falta que os lo cuente porque ya lo sabéis. Casi todas. Y las que no, en el taller ya aprenderéis. Con lo cual, pues... Vuelvo yo a mis objetivos. Quería explicaros un poco el tema del Facebook. Pero aquí con esta... Esta es una entrada que yo hice ayer. Porque estaba muy enfadada con lo que había visto... Recordáis este fin de semana la situación que se ha dado de... De esta mujer en Libia que consiguió romper el cerco de la seguridad para llegar a los periodistas extranjeros. Y que entonces cuando intentaba explicar su historia ella decía que había sido violada más de 15 veces por milicias de Gaddafi. Que había sido trajada. Que estaba perseguida. Entonces llegó la seguridad del hotel. Se la llevaron. Los periodistas intentaron pues ayudarla. Le dieron patadas a los periodistas. Y a partir de ahí pues bueno. Entonces, claro. Y este fin de semana estaba en la tele. La primera noticia que recibo es de... Tenemos a un compañero allí que me lo explica así como... O sea, yo no acababa de entender muy bien qué había pasado. Había entrado una mujer pero no sabíamos ni el tema. Desde luego en ninguna perspectiva de género nadie empezaba a hablar. Nadie hablaba de las violaciones. Y primeros datos. Una mujer. Al parecer de la resistencia intentaba entrar y la han echado. Vale. Pero de pronto empezaron a surgir informaciones. Y a las pocas horas ya teníamos el vídeo completo de lo que estaba pasando. Y es un vídeo, por cierto. Es un vídeo... Opa. Que... Con... Que está en YouTube. Que alguien lo ha subido a YouTube. En italiano. Alguien en italiano. O en italiano para despistar. Pero que yo me he quedado súper impactada. Porque es mejor material incluso que lo que han mandado las agencias. Porque se ve todo. Desde... Espera. 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 Igual aquí se pasa, eh. Pues igual la pongo aquí, sí. Lo saqué yo ayer. Lo saqué yo ayer. Bueno, como voy a editar yo el vídeo. Lo saqué yo ayer porque la información que dieron los medios era súper confusa el sábado. Pero después... Bueno, igual mientras se está cargando podemos comentar algo. De lo que yo... Como necesita cargarse un poco. Para que veáis la importancia de tener o no tener redes o de tal. Es decir, esta historia el sábado pasó inadvertida. Es decir, se empezó a hablar de ello en las redes y algunos medios empezaron a hacer un trozo en papel. Y ayer los periódicos publicaron algo. Pero yo me quedé súper impactada y entonces estuve comentando a mis jefes. Tenemos que retomar este tema. Es el tema... Y yo enseguida también pasé a través de... Y había un montón de gente que lo había visto y estaba ya en las redes sociales diciendo tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Se consiguió ya que ayer fuera uno de los temas más comentados de las redes sociales. Y además, yo me recuerdo que en el país fue la noticia más vista. Entonces, fue precisamente por lo que se comenta. Es decir, mucha gente ya llega a muchas noticias de la información a través de las redes sociales. Entonces, como se ha logrado que sea la noticia más vista, la más tal, y hemos logrado conseguir una expectativa reclamando que está pasando, se está logrando empezar a tirar de ella. Entonces, yo tenía la excusa ayer de que ayer por la tarde hubo una manifestación en Benghazi de un grupo de mujeres que decían que reclamaban su libertad. Y entonces dije, oye, esto es de hoy, con lo cual podemos recuperar la historia, darla bien y meter la imagen. Pero además, mientras se carga os lo enseño... Además yo, en plan militante, me cogí unas imágenes de la mani. Este es mi muro. Cogí unas imágenes de la mani, las digitalicé, porque no había fotos de esa mani, de las mujeres. Las digitalicé. Bueno, toda esta mañana, como veis, estaba ocurrando en este tema. Estaba muy activa. ¿Veis esta foto? Esta foto, que en estos momentos está rondando la red y que es una de las más vistas, las saqué de un vídeo de una agencia. Entonces, simplemente yo, efectivamente, tuve que hacer el trabajo de negociar con un amiguete para que lo hiciera más grande y decir, oye, vamos a sacar esta foto a la red. Porque no había ni siquiera... Esa agencia no había repartido las imágenes de la mani por ahí. Es decir, que la recibimos por la tarde, pero con mucha discreción. Entonces dije, nada, esta foto tenemos que verla. Y entonces la digitalicé y la lancé en Facebook. Y a partir de ahí, todo el mundo ha empezado a repartir el vídeo. Vamos otra vez a ver si se ve el vídeo ya. Mira, ya lo tenemos bastante cargado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se rompieron algunas cámaras y alguien siguió filmando desde arriba. Mirad qué patada le dan a los periodistas. Ah, está editado de arriba y de abajo, me estoy viendo ahora. Bueno, es decir, en estos momentos a través de Internet tenemos posibilidad de ver todo, hemos visto la noticia en los medios, hemos visto, sabemos que ha pasado algo, pero es la red quien nos informa ya finalmente y realmente de qué está pasando. Entonces, bueno, yo metí las fotos colgadas, veis uno de los carteles de las chicas de las... de por favor, salvad a Iman, y entonces empecé a buscar, y cuál fue mi fuente para encontrar información. Twitter. Es decir, el elemento clave, y empecé a buscar, y voy a pararme un poquito en Twitter, el elemento clave fue eso, es decir, cuando yo, ya como periodista o como alguien que está interesada en una información, necesito la información más actual, voy a Twitter. Ventaja de Twitter, elementos diferenciales. Por eso cuando Lourdes decía que hay quien considera que es un medio de comunicación más que una red social... Ellos mismos. Ellos mismos. No es una red social. Es una mezcla, yo creo, ¿no? Es decir, os voy a enseñar mi Twitter. Porque no te sigues mutuamente. Es que en Twitter no te sigues mutuamente, perdonad. En Facebook sí es mutuo, pero en Twitter tú sigues a todo el mundo, te puedes ir a todo el mundo. Vale. Efectivamente, así como en Facebook tú necesitas un perfil para entrar y conocer los contenidos, en Twitter tú puedes ver cualquier contenido aunque tú no tengas un perfil. Si yo no tengo ningún contenido, estoy en mi blog, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en un blog... ¿Dónde está? Tú, tú, tú... Uy. Ay, mierdas. Perdón. Yo estoy aquí y veis en mi blog que os digo, seguid la actualidad a través del hashtag, es una etiqueta, un tipo de etiquetas, así como se llaman las etiquetas en Twitter. Y pincháis ahí y supuestamente... Carga todas las... Está dentro. No. ¿No? ¿Sí? No, no, es público. No, 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 es que ha pillado mal el enlace. Veréis. O voy, bueno, voy a buscar. No estoy iniciada, ¿no? Entonces digo, eh... Libia. ¿Qué está pasando en Libia? Eso sí. Pues y en lo otro también, lo que pasa es que la etiqueta... ¿Veis? Entonces, yo puedo ver todas las informaciones, lo último que están publicando hace 20 segundos en cualquier parte del mundo... De un tema. De un tema. La etiqueta es solo poner delante la almohadilla. Exacto, la etiqueta es poner delante la almohadilla, ¿no? En este caso, y hay una etiqueta, y vuelvo yo a lo mío, que es que tal, que era... ¿Sabes el nombre y ya está? Sí, lo que pasa es que como era muy raro, él era... No me lo sé de memoria. A ver... Ope, pégalo. Sí, voy a... Ay, talento. Eman... ¿Recordáis el nombre de la chica? Al... O... Eman, a ver si con Eman nos sale. Eman al-Abaidi. Mira, aquí está ya. Es decir, yo pincho en la etiqueta, como veis la gente... O sea, para buscar algo voy a un genérico, si no sé cuál es la etiqueta. Pero después, es decir, de pronto, la gente empezó a ir a generar una entrada, un tipo de etiqueta, que era Eman al-Abaidi. Entonces, toda la gente que tenía información en todo el mundo de Eman al-Abaidi, periodistas, desde Estados Unidos, desde Libia, todo el mundo, publicaba su nota en su Twitter. Claro, si tú no tienes una cuenta de Twitter, no puedes publicar, pero sí puedes leer. Entonces, digamos que de entrada sería una estrategia para estar conectada. Si hay elecciones, por ejemplo, si hay algo que dices, jo, ¿qué está pasando con el terremoto de Japón? ¿Qué tal? Es decir, la primera... ¿Veis? Acabamos de conectarnos y en pocos segundos hay nueve entradas más. Es decir, y yo anoche, por ejemplo, gracias al Twitter ya supe que un periodista había encontrado a su primo, que lo habían entrevistado en una tele, que su primo había dicho porque los libios dijeron que estaba loca, que había bebido y que tal. Entonces su primo dijo que no, que era una jurista de 29 años, que los servicios de seguridad de Gaddafi la conectaban con la resistencia y la detuvieron. Y que su prima no estaba loca. Y el problema, entonces, las autoridades... Yo esta mañana lo he dejado en el tema de que las autoridades de Libia dicen que la han soltado y ella no aparece en ningún lado. Y entonces, y su familia, su hermano, su hermana y su marido tampoco. Entonces, digamos que la ventaja es... ¿Veis estas etiquetas? Esto cuando va en cuadradillo, no sé si lo podéis ver, almohadilla y un nombre, pues estas son etiquetas que se generan. En esas etiquetas, si pinchamos... ¿Veis? Claro, en el caso de Libia, si pinchamos con la... En el Libia Y vamos a tener las entradas en inglés. Y en el Libia, como lo escribimos en español, vamos a tener las entradas en español. Pero imaginaros el potencial que tiene una herramienta en la que todo el mundo puede, desde un teléfono, desde... No es un teléfono, la falta desde un ordenador. Claro, desde... Es súper útil para trabajar en el teléfono. Por ejemplo, yo lo uso mucho en situaciones de golpe de Estado. Es decir, me acuerdo cuando hubo el intento de golpe de Estado de Ecuador, que el gobierno de Ecuador declaró el estado de emergencia a través de Twitter. Pero claro, imaginaros el nuevo escenario. El gobierno informando a través de Twitter. Pero los golpistas también. Y además, y la gente de la plaza también. Y todos leyendo... O sea, que a través del Twitter se pueden insultar mutuamente. Dicen, pues, no hace falta que tengas la dirección de la persona a la que quieres. Porque si esa persona está leyendo Twitter, te va a leer simplemente aunque pongas la etiqueta común que está usando la gente. No sé si me explico. Entonces, es muy fácil. Es decir, vuelvo al origen. Bueno, tenemos cosas en Facebook. Y Facebook implica tener un espacio cerrado, necesitas una cuenta, etcétera, etcétera. A partir de ahí, resulta que... Tenemos una reunión. Bueno, ya terminó. Perdonad. La idea es esta. Es decir, Facebook es cerrado, Twitter es abierto. Es decir, para Facebook necesitamos una cuenta, para leer Twitter no. Para las asociaciones, yo no creo que sea necesario que se tenga Twitter. Es decir, para... ¿Que es necesario conocerlo? Sí. Porque tal. Para el Instituto de la Mujer, sí debe tener Twitter. Porque yo, cuando quiero leer en la etiqueta... Bueno, a lo mejor, las mujeres para la salud. ¿Por qué no un Twitter con una etiqueta y manejarse con la etiqueta salud? Que cada vez que alguien busque salud en Twitter, encuentre cosas vuestras. Es decir, desde esa perspectiva, sí, pero más temática que no... Entonces, yo quiero cada vez que alguien pinche en mujer o en feminismo, quiero encontrarme cosas feministas. No que se llene de contenidos poniendo a parida el feminismo, que es otra de las trampas de las etiquetas. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Pero un poco la idea es esto. Es decir, ¿qué? Tenéis que salir de aquí con la idea clara de que necesitáis un blog para vivir. Fundamental. El Facebook, usarlo en condiciones, para hacer activismo. Como ya lo tenéis y tal. Y las que veáis que os puede ser útil el Twitter, para las asociaciones, pues poned las pilas también en él. ¿Lo tenéis? Sí, es que tal. ¿Lo tenéis? Un canal en YouTube. Ah, ¿un canal en YouTube? ¿Y tuiteáis? Mucho. Vale. Bueno, pues entonces soy yo la que no tuitea. ¿Y en YouTube? Las saharauis, es que estáis que nos vais a tener que dar un taller. Estáis que yo me acuerdo hace unos años. Hace unos años que me encontraba con Sara y le decía, Sara, un blog, Sara, el internet. Y ahora es un gusto porque estáis todas que me podéis dar talleres a mí. Y a ver si aprendo. Claro, porque cada una, a partir de la experiencia de todas, pensad que no tenemos que dar... Ay, quiero terminar con un vídeo. Perdóname, perdóname. Si es la que te va a matar. Yo estoy encantada. Yo me voy. Va, todavía tienes tiempo, Lul. De la cita esa hay media. La tengo controlada. Es que hay un vídeo que es precioso que quería enseñaros, de Facebook. Pero igual, mientras tanto... Aquí está. ¡Ay, Shoa! ¡Ay, Shoa! Voy a ponerlo en el Facebook como evento y así me ahorro las llamadas. Eso es muy bueno. También está el caso del usuario posesionado. Es el vídeo posesionado donde ve que le cambió el número de amigos. Mariana publicitó la foto... Sí, sí, me dais gente posesionada. Hay cuántos meses. Se hizo pasar por ellos como los que tuvieran amigos. Todo para aparentar que tenía más amigos en el Facebook que nadie. Decía que tenía 177 millones de amigos. Luego se dice, hola Mariana, ¿cuánto tienes que inviarte? Mariana le consienta todo hace 10 o 30 años. Suscimos con los amigos, eran pasos, porque puso ahora en una misma conversación a Beethoven y a Mario Bros. Otra de sus obsesiones es contar con el Facebook todo lo que le pasa de minuto a minuto a pesar de las chavales son las 7 y 30. Me estoy cagando. Y luego está el caso de mi suegro y mi suegro y mi suegro y mi suegro. Es el que cuenta la foto en el reino que nunca debería de ser colgada. Ahora se ganó la identidad de todos cuando volvó la foto y el guiño del último montellón. ¡Viva España, viva el rey! ¡Viva el orden, mira el rey! ¡Viva España, viva España, viva España! ¡Adiós, viva España, viva España! ¡Es muy bonso, pero es mi colega! ¡Cuidado, pero un beso! ¡Un beso, Romero! Bueno, pues nada, terminar planteando esto. Es decir, que no es un problema de edad, que no es una cuestión de... Es una cuestión de conocer las posibilidades y de pensar en cómo las podemos usar y cómo podemos trabajar en ellas. Y tenéis con estos talleres del instituto la posibilidad de empezar con ello, ¿no? Y animaros a currar mucho. Muy bien. Y luego nos lo contáis. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!